Espero que no te cause el ojo No me cierres la puerta, mira, mírate cuenta que mi voz ya no es de amigo En serio quiero algo contigo, quiero ser algo más que tu amigo Y tú así mi amor se entorpece, es que ya no podía más de esconderme Y quizá de mí tú no lo esperabas, que te dijera cuánto te amaba Es bueno callar lo que se siente, te amo mi amiga, te lo digo de frente Mamita, pero con la nueva, y vale, de Erwin, Villalobos Es fácil ser amigo y quererte, pero prefiero eso a perderte Y si de mí se ve como una señal, mi amor pa' mí será buena suerte Entiendo que somos solo amigos, pero esto solo pasa contigo Que me quiero hacer el indiferente cuando es verdad porque yo soy de mente No, no me cierres la puerta, mira, mírate cuenta que mi voz ya no es de amigo Yo, en serio quiero algo contigo, quiero ser algo más que tu amigo Disculpa si mi amor se entorpece, es que ya no podía más de esconderme Y quizá de mí tú no lo esperabas, que te dijera cuánto te amaba No, 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 no es bueno callar lo que se siente, te amo mi amiga, te lo digo de frente A la memoria de mi madre y de mi mamá prima Cuando la recuerdo mi reina Julio Méndez, ese es mi pana Que yo quiero, que yo quiero tener algo contigo Que yo quiero, que yo quiero ser la toma que es tu amigo Que yo quiero ser el chico que te llama Y a darte mi amor, que alegra que a la paz ya Que yo quiero, que yo quiero tener algo contigo Que yo quiero, que yo quiero ser la toma que es tu amigo Que yo quiero ser el dueño de tus sueños, mi vida y yo Quiero ser tu dueño No, 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 no The Power Music, The Play, lo máximo Bueno damas y caballeros El amiguito Que yo quiero ser el dueño de tus sueños, mi vida y de los sueños ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!